Chicos, si queréis ver más partidas como estas, os recuerdo que todos los días hago directo, tenéis el link en la pantalla y espero que os guste el vídeo. El puto turbo chavos. Luego arma Havok. O sea, sería honor entrar también, sí. Que se le puedan meter más mierdas al arma, también te digo. Ah, sí, si nos encontramos a arma nueva, gente. Parece que ya está. Wow, os imagináis la primera sala que entramos, nos encontramos a arma nueva, estaría guapísimo. Sí, pero casi, ¿eh? Una mirilla, nice. Una Wayman, oye, no me voy a quejar. Ah, como peta los DPS, Skullton y la nave al lado, ¿eh? Uy, encontré una Devotion, me había cagado. Ahí va Wayman, boye. Vale, yo Wayman Devotion. Tiene por aquí abajo. Sí, aquí hay gente. Sí. ¿A la derecha? Sí, aquí. ¿Lleva una? ¿Dos? ¿No hay que? Lleva una. Y me quema, tío. Uf, la Havok. ¡La Havok! Le toca bastante. No, está tocado ese. ¡Míralo, míralo tú! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go, la Havok! Tengo energía para ti. ¡Lleva una Havok con la Havok, gente! Las pedras de energía te las voy a robar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, ya se ha pillado para una Havok, ¿sabes? Pero si la pillas tú, pues... Pues Havok Wayman, que voy a ir muy frescamente. Pues let's go. Sí, pues necesitaré otro arma, pero si no... Toma. Y un montón te suelto, 180, ¿sabes? ¡Uuuh! ¡De puta madre! Yo necesito otro arma, eso sí. Hay una Eva por ahí. Vale. ¿Va a las de escopeta? Y nos lleva lo del sector de tiro, ¿eh? Va a full auto directamente. ¿En serio? ¿Y para qué es el sector de tiro? ¿Pero no será sniper? Porque he visto que snipean, ¿eh? ¡Mira! Turbocargador legendario. Y selector de fuego. Vente, Win. A ver. No, porque el selector de tiro no... ¿Que no llevas lo de tu... Pues toma. ¿Seguro? Pero a ver. Tíramelo. Te he tirado todo. Prueba alguno. Hola, ¿puedo llevar los dos? A ver. Selector de tiro será para sniper. ¿Ves? ¡Unniper! Claro, claro. Claro, claro. Si en el vídeo se ve. Hola, ¿qué? Han reseado de aquel lado, ¿no? ¡Qué sick! O sea, puede llevarlo full auto o snipear con la jabo. ¿No? Ahí, ahí, ahí. Han reseado, ¿eh? Vale. Bien, en este punto. Cremita, ¿no? Cremita, ¿eh? Canelita, tú. A ver si encontramos otra para mí. ¿Un knocker? ¿Han tirado a fuego? Me está quemando, tío. Un sniper loken, tío. Hay uno a la derecha y otro a la izquierda. I'm coming. ¿Será la lifeline? Está aquí a la izquierda. O debería. Se está pirando. Está huyendo, se está pirando, sí. Sí, está por aquí dentro, ¿eh? Uno knock aquí. La puta cara, está pelada. No está. Joder, pelada puta periskeeper, ¿sabes? Me pillo la por dos, mejor que la por tres. Era un poco... Dame la Q, net. ¿Llevo algún chaleco, aunque sea gris? Sí, pero está cero. Vale, está cero, sí. O sea, el sniper está guapísimo el snipear, ¿eh? A ver si puedo... Ya, ya, yo quiero probarlo. A ver con toquita, ¿eh? A mí que me gustan los snipers. Lo que pasa es que tarda bastante en disparar, ¿eh? Cuando... Hombre, ya puedo. Que viene como la carga, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, no... No es insta. El chaleco azul aquí. Es momento de snipear. Estás que le doy, ¿sabes? El Star Wars. Están huyendo, ¿eh? Estás meña, tío. Pero, ¿por qué todo el mundo huye? No sé, tío. Vivimos tiempo persiguiendo gente que culiando. Míralos. Y humo que correr, tío. ¿Qué coño hacen? Tío. ¿Han tirado piños? Gracias, Nath. 41, 45. Te he quitado todo el chaleco. Tío, en serio, ¿eh? Hola, tío. 120. No, que tú no. 45. Buenísimo. Hostia, qué pesados. También te digo, ¿eh? ¡Uy, qué legendario llevaba tú! A mí lo único que se me estaba ocurriendo es que tuvieran una trampa ahí con el caustic en algún sitio, tío. Y nos estuvieran llevando la trampa. Tiene robotita de esas. Oh, de verdad. Sí, el nuevo arma ya ha salido ya. Ahora cambio el título. ¿Cómo corrían, tú? ¿Están rebiendo? ¿En este? En el de ahí arriba, tío. Vamos para ahí. Tengo gente aquí. Por arriba, ¿eh? Por ahí. Vale. Escucho muchos pasos. A ver si hay un puto snipperazo, porque... Todavía no has dado ni uno. No, no, que va, que va. Se las han fallado todas, la verdad. Puede que estén aquí dentro. Buah, en el tejao con la jabok, tú. ¿Me da 45 dos veces? ¿Al da el level tejao? Vale, esa jabok tiene que ser mía. No me jodas. Holy shit. Corre. Corre. ¿En la escalera uno? No veo nada, tío. Hostia, cuando hay dos le he quitado. ¿Para aquí? ¿La braiz? No te agaches, hija de puta, que no te doy. Me pillo la jabok. Let's go. Let's go. Vamos a probar esto. He dado mi primer snipperazo, tío, la esla, eh. La tienes hecha ya. ¿Y cuánto pega? 52 le he quitado. Oh, qué lástima no tener ahora el turbo cargador, eh. También te digo. ¿Y este? ¡Lul! Venga, para el lobby. 50 de energía tengo, tío. ¿Cuánto llevas tú de energía? Algo más. Eh... 125. Déjame venta, aunque sea. A ver, sí. ¿Os han apuntado? Mucho opinion, sí. Está en cerca. O sea, esto va en auto y el selector de tiro es... ¿Tú tienes selector de tiro? No. Ah, vale, pues solo la puedo llevar. Ni turbo cargador. Pues rip, eh. Pero no puedes poner las dos cosas a la vez, ¿no? No. No. Claro, el turbo cargador es por si lo quieres full auto. Y el selector de tiro si quieres sniper. Yo creo que es mejor el turbo cargador. Sí, yo también, eh. Y le pegas un full auto. Lo lleva aquí en el modo sniper por los loles. Ya, ya, hombre, hermano. Sí. Hombre, también puedes llevar los dos y los pillos, ¿sabes? Va cambiando. Mira, aquí hay algo legendario. Por favor, que sea un turbo cargador. Turbo cargador. Let's go. ¿Sí o no? Sí, vente energía. No, me jodas. Me han endiñado que flipas. ¿Dónde? Eh, desde arriba. Desde ahí arriba. ¿Tenéis baterías? Me he curado pilas. Es que el tiro lo tienes que cargar. Es un poco raro el tiro del sniper. Sí, ¿no? Uno va reventado, eh. Un bangalore. Pongo me desviper ahora. No, no, no he podido probar. ¿Queda una squad aquí? ¿Queda una squad? ¿Me dejáis probar el arma? Sí, muerto, muerto. Vale. Ah, no, que quedan 12. No, no, que quedan una squad viva aquí, me refiero. Vale, vale, vale. Quedan dos. ¿Pedas de energía por ahí? ¿Me están apuntando? No. ¿Pedas de energía aquí, eh, Fesbac? ¿Sí? ¿Cuántas llevas tú ahora? He pillado, he pillado bastante. ¿Cuánto llevas? Eh... 200 casi. Toma. Vale, yo llevo ciento y pico, eh, también. Vale, vale, vale. Ahora sí vamos a la pala, más o menos. Eh, quiero probarla, tío. No puedo disparar. Ah, no. Y no se le puede poner mira de Franco ni nada, eh. O sea, son las miras normales. Eh, amigo. Hay que llevarla con por dos o por tres, sí. Bueno, tampoco está mal, eh. Una por cuatro. ¿Tiros? Sí, a la derecha. Pero sonaban en Nernia. The ring is in close proximity. Less than one minute. I'm flying to point. ¿He dado un segundo? Es que... Es como que tienes que trackearle todo el rato al pavo hasta que... Lo veo, lo veo. ¿En mi marca? A ver cómo dispara esto. Está ahí detrás. Subiendo para arriba. ¡Hostia! ¡Hostia, esto revienta! 45. 42. 46 más. Hay uno aquí a la izquierda. 43. Ahora, ahora poco más por la auto. ¡Mama! Dos para el lobby. Esto destroza, eh. Le meto el super, le meto el super, Fesbar. Digo... Un segundo, un segundo. A ver, a ver, a ver. Eh, lleva este chaleco... Eh, le... Eh, le mato, le mato, le mato. ¡Hostia! ¡Cómo revienta, loco! Mira, más energía lleva este. Está guapo, eh. Eh, eh, eh. Poca broma, eh. Poca broma con esto. Ojo. Piñas, eh. Se han tirado. Ah, que era tuya, tío. No, no, creo que por sur, diría. Buah, sí, sí. Me están tirando piñas. Mira, de allí, de allí. Sí, sí, sí. El compound ese. Uno saltando, creo, por aquí. Uno pone un portal. Va a full izquierda, eh. Una Bride. ¿La ha puesto ahí? Nos poníamos a entrar en la Bride y reventarla, eh. Se va mucho, eso sí. Es muy cerca. A la izquierda, aquí. Ahora, 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 si lo has dicho. Sí, sí, sí. Tengo poca más de energía ya, eh. Aquí, aquí, aquí. Gente conmigo. Amele, amele. ¿Va una bala? ¿Ok? Aquí tengo otro. ¿No te cogesa? 18, 14. Conmigo, please. Oa, ni ves cuando disparas, tú. Está, está reventada. Está, está, está. No veo gente. No se ve cuando disparas de la energía, tú. Que sueltas, eh. Ahí estamos. Let's go. Let's go. Para el YouTube. Para el YouTube. Sí, sí. You are the Apex Champions. Let's go. ¡Bum!